12.26 minutos, ya reconocerán la sintonía, un jueves más, Aquí Tú, con Virginia Queclas y Pedro Victory. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias, Bernardo. Buenos días. ¿Cómo estamos, Pedro? Yo aprovecho para saludarla al principio hasta que deje de ser Pedro. Claro, automáticamente ya sabes que se nos convierte. Se nos transforma. ¿De qué hablamos, Virginia, esta semana? Pues mira, como te comentamos, nuestra segunda entrega de Aquí Tú, que es una sección en la que ya sabes que compartimos dudas, problemas, para empresarios y emprendedores, dando sobre todo importancia a las acciones que ellos pueden hacer a través de Internet. Que son muchas. Que son muchísimas y muy económicas. Exacto. Como dijimos, para conseguir la mínima inversión y poder darle la mayor repercusión. Y un ejemplo totalmente real e increíble de esto es el caso, que no es empresarial, pero que nos puede servir como idea de cómo utilizar las redes sociales como altavoz para nuestros mensajes, es el que ya os prometí. Hoy hablaremos del hashtag va por ti, Nacho. Para ello, tengo el placer de contarte, he traído aquí unos invitados excepcionales, a Jordi Yulia, responsable de la comunicación del evento, y a su compañera Cristina, con la que tendré el placer de locutar en directo, vía streaming, la inauguración al macroevento solitario que se celebrará el 26, 27 y 28 de este mes, en la playa de Palma, en Campastilla. Y al que os vamos a invitar a todos, a todos los oyentes de la COPE, a ti incluido. Pero si alguien no puede venir, pues el equipo de Aquí Tú, junto a la inestimable colaboración de Juanjo Gacufu, tendremos el honor de retransmitirlo, como os digo, en directo a través de Internet, en el canal Ustream, de televisión de Baleares, para que todo el planeta pueda hacerse eco y colaborar con esta causa. Dicho esto, ¿qué te parece si recordamos el momento en que los amigos y familiares de Nacho consiguieron lo que parecía imposible? El 17 de junio de 2012, en su gira española, Bruce Springsteen dedicará, o dedicó, mejor dicho, la canción de River, al joven mallorquín Nacho Hurtado, que lamentablemente había muerto a causa de un glioma unos días antes, y no pudo disfrutar de las entradas que tenía para ver en directo a Bruce, a su ídolo. En tres días, familiares y amigos, escuchar bien, lograron revolucionar las redes sociales con un único mensaje, el hashtag va por ti Nacho, para solicitar al artista un recuerdo para el propio Nacho, recordemos ya fallecido. De vos, como conocemos a este gran artista, le dedicó, de River, yo es que me emociono al contarlo porque la verdad es que... Es una historia verdaderamente emocionante. La noticia tuvo una gran repercusión internacional en los medios de comunicación, en televisión, en radio, en prensa, tanto en presa como en internet, y por supuesto, en las redes sociales. Esta hazaña, aquel 17 de junio, se convirtió en trending topic mundial, con más de 600.000 citas en Twitter, de este hashtag va por ti Nacho, que llegó a ser uno de los 101 temas más importantes de las redes sociales en 2012, y según CNN México, fue uno de los cinco hashtags más difundidos en habla hispana. La dedicatoria de Bruce Springsteen había sido solo el principio. Esta noche, esa noche, y bajo el hashtag va por ti Nacho, empezaba a rodar la iniciativa solidaria de las redes sociales contra el glioma, una enfermedad de la que vamos a hablar ahora un poquito, porque me gustaría que después de esta introducción, que espero que os haya demostrado la importancia que tiene hoy en día la comunicación a través de medios como Twitter, que como hemos dicho, es totalmente gratuito, el propio Jordi Yulia, que nos acompaña, os resumiera todo lo que implicará este macroevento, que ya está a la vuelta de la esquina, para que nadie se lo pueda perder. Por cierto, se lo damos ya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues os invitamos a todos, porque la verdad que tiene pinta de que será un evento en que participará muchísima gente. Decimos, hemos hecho unas previsiones de unas 20.000 personas por día. ¿20.000 personas por día? 20.000 personas. Es que tenemos que decir que en Mallorca hay mucha gente solidaria. Sí, 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 sí. Mucha gente solidaria y aparte, pensar que la playa de Palma es una de las playas donde hay más gente, se congrega mucha más gente durante el verano. Entonces, aparte de las personas solidarias que estén con nosotros, también habrá turistas que también suponemos nosotros que también se van a unir al proyecto solidario. Y no solo eso, si no me corrige Jordi, creo que hay personas que vienen incluso desde Australia. Sí, hay una familia que viene desde Nueva Zelanda en concreto. ¿Qué me dices? Desde el otro lado del mundo. Sí, sí, hay una familia que viene desde Nueva Zelanda que parece ser que también está relacionada con también el cáncer cerebral, de alguna manera, con el glioma. Y básicamente ellos, pues, se han visto totalmente, pues, conmovidos por la historia de Nacho y con que han visto que se hacía este acto aquí en Palma, han dicho, pues, nosotros también queremos estar ahí. Y es una familia que viene expresamente desde Nueva Zelanda. Así que ya ves. Para que veas cómo son las redes sociales. Son increíbles. Hemos llegado, bueno, a todas las redes sociales. La verdad es que es increíble, es que tú me has dicho, es que es una cosa increíble. Ya se fue, Pedro. Ya se fue, Pedro. Y, Bernal, yo no te lo había dicho, pero hoy, claro, hablamos de músicos, de músicos solidarios y, cómo no... Y cómo iba a estar aquí, David Bisbal. David Bisbal, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es que esto es una cosa increíble, ¿no? Porque es que a mí es que la solidaridad es una cosa que es que me puede, ¿no? Yo porque se me ponen los pelos de punta. Y Mallorca también te puede, me parece, David, te encanta. Hombre, vamos a ver, yo, tú sabes que he tenido una relación con Laurita, ¿eh? Con Chenó. Entonces, claro, Mallorca me toca, me toca de cerca. Además, él es usuario de Twitter. Yo creo que alguna vez incluso ha un poco polémico. Sí, bueno, yo es que me he enterado de que el Brew Willis, digo, Brew Springfield, pues hizo un tuit para esta campaña, ¿no? Entonces, yo que soy un usuario experto de Twitter, no sé si sabéis que yo tenía un tuit muy famoso, que era el de Egipto, aquel que decía que, qué pena ver las pirámides tan poco transitadas, ¿no? A ver si se acaba ya la revuelta. Ese también fue trending topic. Bueno, vamos a recomendarle a Bisbal que siga nuestra sección de Aquitú todas las semanas, porque todavía le falta un poquito para dominar la comunicación a través de Twitter. Pues, sí, y a ver en quién se transforma Pedro la semana que viene, porque esto es siempre una incógnita. Gracias, Virginia. Quedamos todos muy invitados a ese evento. Exacto. Recordad que lo podéis ver, www.aquitú.es, en nuestra sección en directo. Podréis seguir los que no podáis asistir hasta allí al evento. Y la semana que viene os vamos a explicar cómo podéis hacer un streaming. Pues lo esperaremos con ansia. Además, ha estado bien, Virginia, que hoy la cuestión fuera de solidaridad, en un día en que España entera se está solidarizando, en el día además de su patrón, con la comunidad gallega y con la ciudad de Santiago, por el trágico accidente que tuvo lugar ayer. Este tipo de eventos y de situaciones, aunque siempre dramáticas, son oportunidad también para mostrar y para que veamos los solidarios que sabemos ser cuando queremos, o saben serlo algunas personas, los que, por ejemplo, se lanzaron a las vías nada más tener lugar ese accidente y ayudar. Es la paradoja de este tipo de situaciones en la que se ve algo que realmente remueve y toca a partir de algo trágico, ¿no? Ese bien que puede surgir a veces, ¿no?, a partir de situaciones tan dramáticas. Pues desde aquí un abrazo a todos ellos. Gracias, Virginia y Pedro.